hola que tal te saluda fernando muro hoy vamos a aprender cómo colocar los vídeos de tu canal de youtube en tu página de fans de facebook es algo súper sencillo comenzamos en primer lugar lo que voy a hacer es irme aquí a mi cuenta de youtube nos vamos aquí a mi canal y en la parte superior derecha donde tengo la foto la foto mía le doy doble clic le damos doble clic esperamos unos segundos y ahora le vuelvo a dar otro doble clic aquí donde tengo la tuerca le doy doble clic en la tuerca aquí en la parte central de la pantalla tengo opciones avanzadas hago doble clic en opciones avanzadas y justamente en el medio tengo mi id de youtube pues copio mi id de youtube la id mía de youtube ctrl c ahora yo me tengo que ir pues a mi facebook y decirle donde quiero donde quiero colocar mi vídeos de youtube pues me tendré que ir aquí a mi página de fans de fernando muro de la libertad de mundo en la parte superior si te das cuenta tenemos aquí un buscador donde yo aquí voy a tener que instalar una aplicación que es la siguiente ponemos youtube tabs pongo youtube tab esta aplicación lo que hace es darme permiso para que yo pueda colocar los vídeos en la red social de facebook en mi caso ya la tengo instalada ya la tengo instalada pues pues lo que tú tienes que hacer es irte a tu página de facebook que ya está instalada y aquí en la parte de la izquierda donde pone youtube donde pone youtube en mi caso le doy doble clic y lo que tengo que hacer es lo siguiente es el link o esa url de mi id de mi canal de youtube lo tengo que pegar de la siguiente manera donde pone aplicaciones y cambios aquí en la primera pestaña tengo que colocar ese link de mi canal ya lo he colocado segundo comentarios en el facebook y le doy salvar de esta manera ya tenemos enlazado el canal de youtube con todos mis vídeos con mi página de fans de facebook como puedes ver mira aquí tengo todos los vídeos diarios que voy subiendo y están enlazados si tú por ejemplo aquí en la parte de la izquierda donde pone youtube que yo lo tengo debajo de la palabra información deseases obtenerlo en otro sitio pues donde dices pestañas administrar pestañas es tan sencillo como coger la palabra youtube y arrancarlo donde tú quieras en nuestro caso lo vamos a dejar aquí debajo de información y le damos a guardar y así de sencillo algo muy muy práctico y como puedes ver muy fácil de hacer bueno que te ha parecido esta forma de enlazar los vídeos de tu canal de youtube con tu página de fans de facebook yo pienso que es algo muy fácil como he dicho muchas veces y también te digo que siempre tienes que intentar enlazar todas las redes sociales para hacerte notar para hacerte ver y así que tu marca vaya cogiendo una buena base sólida suscríbete a mi canal de youtube mira mi plan formativo que está por aquí arriba alguna pregunta por aquí abajo recuerda darle un like a este vídeo y compártelo para que podamos seguir ayudando a muchas más personas te saluda como siempre Fernando Muro hasta luego no 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 Gracias por ver el video